La verdad que estamos muy contentos y ansiosos este día 28, domingo de 14 a 20, del otro municipal, cuarta edición de la fiesta del verano. Y para nosotros creo que es importante decirle a la gente que esta fiesta ha sido declarada interés municipal a través de la gestión de Daniel González. Vamos a tener 14 grupos musicales, vamos a tratar de que la gente la pase bien, que colabore con un alimento para los pequeños animalitos en estado de abandono. Y también recalcarle que no hay venta de alcohol, que no puede ingerir alcohol nadie dentro del previo, fuera. Y bueno, que vayan a disfrutar la gente, que la pasen bien. Vamos a tener un lindo clima, un lindo día, un buen escenario, buen sonido. Así que invitando a toda la gente para este 28, a partir de 14, 20 horas Velódromo Municipal. Y recalcamos otra cosa, que el velódromo lo vamos a dejar limpio en la organización. Así que eso también para los vecinos del previo del velódromo. Eso es más que importante. Bueno, también tenemos acá un referente de Dejando Huellas, Juliana Augusto, buen día. Buen día. Bueno, muy contentos de que nos hayan invitado en esta cuarta fiesta. Para que la gente pueda colaborar con los perritos. Vamos a juntar donación de alimento balanceado para perros, para gatos, arroz. Y bueno, vamos a tener distintos souvenirs y cositas para vender y así recaudar algo de plata. Bien, esperan concretar algunas adopciones, ¿cierto? Vamos a tratar de llevar alguno de los perritos. La jornada es larga para los perritos, pero vamos a tratar de llevar algún perrito a ver si conseguimos hogar. También tenemos el referente de Mario Balmaceda. Todo lo que tiene que ver con tuning, también van a estar acompañando este cuarto evento. Buen día, Mario. Hola, buen día. También en adhesión a la cuarta edición de la fiesta popular de verano. Tenemos más de 80 coches ya anotados. Vienen de Villa Langostura, San Martín, El Pueblo, El Bolsón y San Martín de los Andes. Va a haber todos los coches que realmente le gusta a la gente. Y también se han adherido las motos. Así que los invitamos a todos. Y también respetando que son una fiesta sin alcohol. Así que los esperamos el 28 a partir de las 2 de la tarde. Con más de 80 coches de túnel para exhibir en San Carlos de Bariloche.